El Calvario Por los pecados que cometí Por la manera que le ofendí Las tantas veces que azoté su espalda Y en una cruz por mí se entregó Para darme la salvación Para darme todo su amor a mí Mientras que yo le decía a Él Yo no te quiero, vete de aquí Déjame vivir mi vida El Calvario presenció Aquella escena de dolor Donde Cristo se entregó Justificándome Por los pecados que cometí Por la manera que le ofendí Las tantas veces que azoté su espalda Y en una cruz por mí se entregó Para darme la salvación Para darme todo su amor a mí Mientras que yo le decía a Él Yo no te quiero, vete de aquí Déjame vivir mi vida Perdóname 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 Una cruz por mí se entregó Fue para darme la salvación Para darme todo su amor a mí Mientras que yo le decía a él Yo no te quiero, vete de aquí Déjame vivir mi vida No te quiero, vete de aquí